La ficha, nosotros llevamos al tribunal electoral donde esa persona decía que se afiliaba, etc. Esa cosa de nosotros también era nuestro combustible, porque está bueno que tenemos afiliado de 97 años, para que tengamos ni idea. Somos nueva generación. ¿Qué es? Ahí está, eso te iba a preguntar, Mauricio. ¿Qué es nueva generación? La nueva generación es un partido que es amplio, que es abierto, que pone ante todo el sentido común. Y ante el sentido común, el debate, el debate sano. A nuestro partido le integran muchas personas de diferentes... Ya te digo que por ahí se han sentido no representadas por los partidos tradicionales, y sobre todo muchos independientes. Es un partido que está integrado por muchos jóvenes, y cuando digo jóvenes, no hablo tanto de la edad, si bien hay un montón de gurises. Pero hablo de jóvenes en política, personas que tienen 70 pirulos, y dicen, sí, mirá, yo me quiero involucrar. Quiero hacer algo porque acá van a vivir mis nietos, mis hijos, etc., y se involucran. Entonces, esas personas, si bien todos tenemos juventud adentro de nuestra alma y nuestro cuerpo, pero cuando hablamos de jóvenes en política, son gente que no viene de hace años en política, y que son nuevos. Y también hay gente que sí que, de años en la política, que tiene los pensamientos que tenemos nosotros, que es el sentido común y el bienestar de cada sociedad, basándose en la libertad económica de las personas, de los empresarios, en la seguridad jurídica, y todas esas cuestiones. Claro, Mauricio, ¿esto le permite para el 2023 participar de las elecciones en toda la provincia? ¿Cómo sería? Claro, nosotros podemos presentar desde candidato a gobernador hasta concejales, intendentes, concejales, en cada rincón de Entre Ríos, nosotros podemos presentar candidaturas y, obviamente, candidato a gobernador y diputados, senadores, etc. Ahora, hasta ahora se estaban referenciando como partido vecinal, Mauricio, ¿cuál es la referencia provincial que tienen ustedes? No, la referencia, nosotros venimos y nosotros inicialmente, nueva generación, que es con el que hoy gobernamos Pueblo Belgrano, inició como un partido vecinal, ¿no? Claro. Después surge esto de que sea provincial, y sigue teniendo esa temática, esa del ciudadano. Yo, la verdad, Víctor, esto es algo muy personal, no puedo involucrar a todo el partido que opine así, pero las ideologías las respeto, pero acá a mí no me importa si alguien es radical, peronista, del PRO, de nueva generación o de qué partido, si tiene una buena idea, concreta, sólida, y que vaya a generar cuestiones positivas para la sociedad, no me importa la ideología. Claro, está muy bien. Está muy bien. Nos basamos en eso. Sí, hoy estamos adentro de Juntos por Entre Ríos con quien encabeza este proyecto provincial de Rogelio Fijerio, ¿no? Ajá. Claro, pertenecen a la coalición. Exactamente. Si vino y formalmente no, porque la formalidad se la da cuando se abre el cronograma electoral, donde dice, presenten las alianzas, los partidos que van a formar parte de la alianza. Claro, o sea, ustedes como nueva generación van a ser un partido político que va a estar dentro de Juntos por el Cambio. Exactamente, que vamos a tener candidatos en un montón de ciudades, en un montón de ciudades de la provincia, y bueno, iremos a las pasas. Ahora, usted, digamos, como intendente institucionalmente, ¿dónde está parado, digamos, está más cerca de los vecinalistas, del PRO, o está, digamos, cuando hay que reclamar, o cuando hay que plantear o definir algunas cuestiones que tienen que ver con su municipio? ¿La referencia a qué es, vecinalista, o dentro de Juntos por el Cambio? No, a ver, nosotros, a ver, yo tengo muy buena relación, ahora, si la rodilla me permite, el fábado nos juntamos con los intendentes vecinalistas ahí en Colón. Ah, bien. Bueno, estoy recién operado en los ligamentos, tengo la rodilla hinchada, la bombuleta, y no puedo andar de acá para allá, ¿no? Claro. Pero si no nos juntamos, tengo, de hecho, los intendentes vecinalistas en gran parte son amigos míos. Claro. Pero a nivel provincial, es Rogelio. A ver, cuando yo iba a gestionar, cuando Rogelio era ministro del Interior, nosotros íbamos todos los intendentes vecinalistas, y nos juntábamos con Rogelio, y con el gobernador. Sí, sí. Ahora, ahora en esta instancia, como también nosotros, y yo tomé parte visual, porque fui candidato a diputado nacional con Rogelio en el 2021, Claro. Sí. Es como que también respeto por ahí esa autonomía que tienen los intendentes vecinalistas, pero no quiere decir que nos hablemos todos los días, o que ahora ya nos juntemos el sábado, ¿no? Claro. ¿Y ahí el sábado por qué? Es eso, hay muy buena relación, pero estamos, yo estoy abocado al proyecto de Rogelio Fijerio, encabezando, que lo está encabezando Rogelio, ¿no? Está bien, está bien. ¿Y el sábado qué van a tratar con los vecinalistas? Sí, siempre tratamos diferentes temas de gestión. Uh-huh. Y obviamente, imagínate, si hay 14 intendentes, mentiría si te digo que no hablamos de política, ¿no? No, por supuesto. O sea, ¿va a haber alguna definición política, o por lo menos alguna aproximación a empezar a definirse políticamente para el año próximo? ¿Algún apoyo? No, no, generalmente son temas de gestión. Eso se habla muy más sobre la hora que, bueno, que estará en mí y comenzamos la opción a Rogelio, ¿no? Claro. Pero llegado el momento, eso lo veremos, y siempre uno es muy respetuoso de estos intendentes. De hecho, nosotros, como nueva generación, no vamos a tener, eso es una cuestión de código personal y de convivencia que propuse, y no vamos a presentar candidatos a las ciudades, no candidatos juntos, sino desde nueva generación no va a haber candidatos donde estén los vecinalistas. Claro. Entonces no vamos a... A respetar. Es una cuestión de código, amistad, respeto y de... Claro. Y tenemos que, obviamente, si... Y sobre todo los... El radicalismo, Rogelio, va a tener un candidato seguramente. Claro. Pero desde nueva generación no va a haber un candidato identificado de nueva generación en esas ciudades. Claro. Ahí van a respetar ustedes la autonomía y, por supuesto, las candidaturas fundamentalmente de los vecinalistas. Exactamente, sí. Nosotros desde nueva generación, eso lo vamos a hacer así. Sí vamos a tener candidatos en diferentes ciudades, que tenemos buenos candidatos en Villahuay, en varias juntas de gobierno, en comuna, a la presidenta comunal de ahí del departamento de gobernador Echeverri, Verónica Araujo, con ella de nueva generación, se asiguió a nueva generación. Claro. Se sintió muy identificada con todas nuestras ideas y cómo nos manejamos. Claro, ella provenía del radicalismo, ¿no? Claro, ella provenía del radicalismo, exactamente. Mauricio, ¿cómo estás viendo al oficialismo? ¿A nivel qué? A nivel provincial, nacional, todas estas cuestiones políticas y peleas internas del partido que hoy está gobernando la República Argentina y la provincia, y cómo eso afecta, o cómo vos ves que afecta al habitante, al votante. Mira, si me diera la posibilidad, que sé que no me la vas a dar, de contestarte sin palabras, esa sería mi respuesta. Pero a ver, la verdad que es muy triste, es muy triste lo que está pasando en Argentina. Yo hablo con intendentes de Uruguay, nosotros estamos a 30 kilómetros de Uruguay. Claro. Después, en diferentes eventos que ha organizado el BID, los diferentes encuentros con alcaldes del mundo, entonces conozco prefeitos, o sea, los intendentes de Brasil, conozco mucho, los grupos de WhatsApp que estamos, de Chile, de Paraguay, y a ver, te lo traslado a eso, ¿no? Sí. Y no sabes los memes que nos hacen los peruanos, los paraguayos, o sea, y no pueden entender que un país tan rico como Argentina, perdón, eso es algo que se lo voy a copiar a Rogelio, y creo que Milay también hace poco lo dijo, no somos un país rico, somos un país que tenemos un gran potencial, porque si tenemos el 50 de la población pobre, no somos un país rico. Exacto, claro. Sí podemos ser ricos, podemos ser tranquilamente ricos, pero hoy no somos un país rico. Claro. Entonces, si tiene un país con esas circunstancias, ¿cómo puede ser que por las cuestiones ideológicas, o que si el ministro de Economía está peleado con Cristina, o Cristina con Alberto, y Alberto, que se pone a contestar a los de Gran Hermano? Claro. Entonces, a mí me da mucha impotencia, y me hablar de esto, de cuestiones más macro, que un jubilado está ganando el que gana la mínima, ¿sabés que ahora metieron ese bono? Sí. Pero son 150 dólares con toda la furia. Claro. Y no son los 150 dólares de los 90, después de 20 años que tiene una devaluación, el dólar tiene su devaluación también. Claro. Entonces, la verdad que es triste, y cuando la gente está enojada con los políticos, me parece bien. Y si tuviera que jugarte a nivel nacional, ¿cómo viene la interna de Juntos por el Cambio? Mirá, a mí me gusta Horacio Rodríguez Larreta, me gusta, me parece un tipo centrado, una máquina del trabajo, de tener muchas reuniones con él, así a nivel personal, y la verdad que es un crack del laburo, sí me gustaría por ahí que sea más firme en algunas cuestiones, más firme en... que sea un poquito de mi ley, como una simbiosis que tendría que haber ahí en mi mix, porque la verdad que la... bueno, tengo relación con Javier también, sobre todo con la hermana, con Karina, hablo toda la semana, tengo muy buena relación. Ah, mirá, que te están buscando sumar ahí también. Sí, la verdad que obviamente eso. Yo creo que con Karina tenemos una excelentísima relación, y con Javier también. Así que estás deshojando la margarita entonces, Mauricio. No, mirá... Por lo menos a nivel nacional. A nivel provincial ya estás definido, y ya lo anunciaste, ¿no? De alguna manera. Pero a nivel nacional habrá que ver qué hace Nueva Generación, ¿no? Cuando se perfilen las precandidaturas. Lo que pasa es que tampoco, bueno, Javier ya dijo, y Horacio también, pero uno va a tratar de... Acá el tema es... Yo voy a tratar de que haya el mayor diálogo posible entre todas las partes, para que hagamos algo unificado, y no unificado, bolsa de gato, que después, a los 10 minutos de ganar la elección, se pelea como... como ha pasado en un montón de situaciones, en algunas provincias de juntos, o como pasa con el gobierno nacional. Claro. No hay que hacer tampoco alianzas para ganar, y después nos peleamos, y me pasó a mí, y vas a gestionar algunos ministerios, y el uno es Alberto Fernández, el dos de la Cámpora, y el tres de... Sí. ...de masa. Y no se hablan entre ellos. Lotear el poder, se dice habitualmente esas cuestiones, ¿no? Se resuelven loteando los distintos cargos. Exactamente. Es decir, los distintos niveles de poder, ¿no? Como a vos te contengo acá, vos te doy esto. Claro. Por eso, siempre digo, a mí, y te lo digo desde la humildad, Víctor, Flavia, a mí me importa lo que diga y opine la gente. El tipo que se levanta todos los días a laburar, el operador que ustedes tienen ahí, el tipo que se levanta a barrer, el almacenero, el carnicero, ¿entendés? Lo que digan los dirigentes, me tiene, y no meto a todos en la bolsa, porque hay muy buenos dirigentes y buenas personas, eso es como en todos los rubros. Hay buenos y malos políticos, buenos y malos periodistas, y buenos y malos maestros, cura, etc. Totalmente. Pero pasa eso, hay muchos dirigentes que quieren el cargo. A ver, ¿vos qué me das? Ah, bueno, estoy con vos. Y porque Cristina la mejor. Dos años anteriores, no, Cristina era lo peor. Bueno, tengo lugar ahora acá, en este lugar, entonces ahora digo que es mejor. y la opinión de los dirigentes de ese tipo, la verdad que cuando por ahí nos critican a Rogelio, o me pasa, hacen cuestiones más locales, nosotros respondemos con ideas y con proyectos, no entramos en esa girada, con el perdón del término, porque no me preocupa. Está bien. Y el loteo de los gobiernos termina pasando lo que nos pasó en Argentina. Mauricio, te agradezco muchísimo y bueno, por supuesto que cuando vengas a Paraná, acá tenés un espacio para expresar tus ideas, tus pensamientos políticos. Bueno, muchas gracias. Cuando vayas a Paraná voy a ir. Les agradezco a vos, Víctor, a Flavia, y bueno, a todo el equipo y a toda la audiencia de Gordel. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Que tengamos un día.